Vamos a presentar los seis finalistas que se vienen y presentamos al jurado, señores. Con todos vamos hoy, hoy dos parejas estarán bailando. Señores, fuerte el aplauso para el señor Ángel de Benito. ¡Benito! Que hoy se va a los seis finalistas, estuve siguiendo en Instagram. Si, siguiendo su Instagram, ya me parece como que hay un favorito. Señoras y señores, hoy con minifolda, cortita hoy. Señores, fuerte el aplauso para la señora Carolina Pompita Rodríguez. ¡Hola, papurita! Pero que bien le quedes a Vicky. ¡Vamos, siendo Pompita! ¡Vamos todavía! Hay que hacer el siendo Pompita, siendo Ángel, siendo... Señores, señores, de blanco y negro, vine de hacer la tapa de una revista. Fuerte el aplauso para la señora Guillermina Botte. ¡Hola, Lili! Vamos a hacer el siendo Vicky, ¿eh? Y las sorpresas mías no van a entrar en ninguna. Ya sé que me vas a hacer eso. Señoras y señores, vamos, se va a ir en todo. Bueno, señores, vamos, se va a ir vestido gris fuerte. El aplauso para la señora Jimena Barón. Y el hombre que ha metido a su novio entre los seis mejores y que todos dicen que le regala nota el jurado por usted. Mirá, es increíble. No, no, es increíble. Es increíble, es tremendo. Es como cuando yo traje acá a mi primo el tirri. Un desastre. Yo no pude meter ni una nota buena. Fuerte el aplauso para el señor Hernán Piqué. Los familiares míos en este programa, la verdad, el de Piquín va bárbaro. El mío, el tirri, lo volaron en dos galas. Mimi vino, hizo así, así, medio para el costado. Chao, la volaron.